Son minutos decisivos para que Bolivia se lleve la victoria. La cancha está dispareja, tienen al árbitro de su lado, pero Bolivia dijo no, y unidos ganamos el 21-F. Mintieron, y hoy vuelven a cambiar las reglas a su favor, quieren vernos derrotados. Es momento de unirnos nuevamente, carajo, no nos vamos a dividir. Fuerza y coraje, Bolivia es primero. Samuel Doria Medina ¡Gracias por ver el video!